¡Eso son Pasión de Contrabando! ¡Eso es Cumbia, Cachiquita! ¡Eso es Cumbia, Cachiquita! ¡Eso es Cumbia, Cachiquita! ¡Buenas noches! ¡Eso es Cumbia, Cachiquita! ¡Eso es Cumbia, Cachiquita! ¡Eso es Cumbia, Cachiquita! ¡Presentando lo nuevo! ¡Eso es Cumbia, Cachiquita! ¡Eso es Cumbia! ¡Eso es Cumbia, Cachiquita! ¡Eso es Cumbia, Cachiquita! ¡Eso es Cumbia, Cachiquita, Cachiquita! ¡Eso es Cumbia, Cachiquita! ¡Eso es Cumbia, Cachiquita! ¡Eso es Cumbia, Cachiquita! ¡Eso es Cumbia, Cachiquita! ¡Eso es Cumbia! ¡Eso es Cumbia, Cachiquita! 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 ¡Una vez más cantamos ahí! ¡Para la gente, todas violas! ¡A vuestra la gente está elevando la guía dos horas mil horas como un perro 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 Ya estás bocado, ya no te quiero Cuéntate cumbia, pibuí, palmas arriba, palmas en algo Este espacio de contrabando, sonando en vivo para todo el festival, gente Acá, ¿eh? Muchísimas gracias, gente ¿Ya está pasando joya? Para los chicos de Me Verás volver acá, como siempre, haciéndolo aguante Y siempre poniéndole todo al festival, genios Para el Fer, ¿qué hacen acá? Piki, amigo, mi amigo Darío Parabelotti también Para Julio ahí, todos los motoguay que no hay que estar en vivo Para Coco, para Coco Para los chicos de Un Espiral también que andan por ahí Nos canta banda, ¿eh? Ídolos Para las bandas anteriores que estuvieron pasando, genial Los chicos de Sarce también andan por ahí Los chicos de DJ también ¡Fue! ¿No, dedo? Ya va Seguimos presentando el rock ¡Dale! Palmas arriba y las palmas en algo ¡Eso espacio de contrabando! Y el que lo sabe, que lo canta tan tierno ¡Vamos! ¡Haciendo palmas! ¡Palmas! 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 ¡Hastestos ciclados locos! Si alguna vez no me vuelven a ver Porque a mí como todo se me olvida Algo va a quedar adentro mucho siempre Algo que yo te dejé alguna vez No importa si no venís conmigo Este viaje es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar todos tus días Porque un amor así nunca se olvida Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Si me das otra oportunidad Deje, deje, deje Mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más voy a vestir de nuevo Porque no voy a olvidarte nunca más Palmas en alto, palmas en alto Palmas en alto, que pasión está sonando Y en vivo Para el hospital Che Palmas arriba y las palmas arriba Eso es cumbia Y no termina más Muchas gracias gente El aguante esta noche es impagable Mi amigo Nico por allá Aldana también Un saludo para mi amigo Coco Cuarto material Vamos Coco Grande, genio Cuarto material de Paseando en Contrabando Muy pronto Y va a tener este tema que dice así Para los pibes de la favela 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 Para mi amigo Pichu Un paso para vivir ¿Cómo dice? Odiándonos solas o revolviendo más Las manitos bien arriba Quiero ver todas las manitos bien arriba Y en los vestos de un amor Un camino recto a la desinspiración Las manitos bien arriba Quiero ver de todos Tres enlaces de un cuento de este rock Y con las palmas arriba Palmas en alto Esta es pasión de contrabando Seis años así Escapando a un mismo lugar Con mi fantasía Para la sofita Buscando otro cuerpo Otra voz Y consumiendo infierno Para salir de vos Para los pibes de la favela Para los pibes de la favela Para los pibes de la favela Intoxicados los pibes sin humor Y seguimos con las manos bien arriba Haciendo palmas arriba Palmas en alto Y seguimos con las manos bien arriba Un cuarto Un cuarto Las manos bien arriba Cárdenas Y seguimos con las manos bien arriba Y seguimos con las manos bien arriba Y seguimos con las manos bien arriba Tuve un golpe energético Milagro y resurrección Y eso que estaba Acaba que soy un bajo morbo El poder siempre manda Para tenerte aquí habrá que maltratarte Así me gusta gente querida No voy a ir encerro Ni una papa No soy idioma Te veo en el control Hoy tiemblo Y que, y que Y que yo traigo Y que hace el amor Y hoy quiero darle rienda Hasta su beso Palmas arriba y las manos bien arriba quiero ver Dedo junto, bien fuerte dice Palmas arriba, palmas en alto ¡Esto es pasión de contrabando, che! ¡Para vivir! ¡Para vivir! ¡Chao! Muchísimas gracias, gente. ¿Hay hincha de unión esta noche? Quiero ver las manos bien arriba a todos los hinchas del sabalero, loco. ¡Para mi amigo que paro, eh! ¡Hincha de River hay por ahí! ¡Cuchamos! Dicen que hay hincha del club de acá locales. ¡Los hinchas Buracal quiero ver! ¡Para manos bien arriba! ¡Los hinchas Buracal a ver! ¡Bam! 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 ¡Cóltame, cóltame! ¡Hay tiburones de la costa esta noche a ver los pies de central! ¡Con las manos arriba! ¡Bam! 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 Para Cande, con todas sus mismas ahí. Eso te tenía que decir, que no te olvides. Los hinchas de pasión de contrabando que siempre están haciendo. ¿Dónde están los hinchas? Las manos arriba, por lo que se puede empezar. Con la mañana, haciendo jamás. Con la mañana, haciendo palmas. Ahí son unos grandes. Mando un saludo a Pippi, Cristiane, Mera, Mili. Están todas por ahí las puertas. Para Pippi. Carita. Seguimos muchachos. La está... ¿A quién le está faltando un beso esta noche? Con la mañana, arriba, haciendo palmas. Para almacenarlo, para almacenarlo. Para Kallo. Palmas en alto, palmas en alto. Eso es el paso de contrabando. ¿Cómo dice? Él trabaja hasta la semana, que a ella no le falte nada. El sonido de amor, ella no espera enamorada. Él a la vez se olvida de las vencias importantes. La altura no espera y él siempre es muy responsable. Pero, ¿cómo dice? Pero, ¿cómo dice? Pero, ¿cómo dice? Él es la ciencia que... ¡Ale, foca! Está llamando la pasión, se congeló. ¿Y qué? Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir... Y una vez más, con las manos de la vida. Y el teclado de TIPI. Y el teclado de TIPI. Y el teclado de TIPI. Estabas esperando que tú haces el contrabajo Pero ella siente que el amor te estaca A ver cómo canta San Javier Para todas las cuentas Y ella que sienta me siente Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le da una cosa Y en la noche Y le haga detalles Que le hable de amor Que conoce bien Cómo ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le da una cosa 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 Y ella siente el frío En su corazón Y le hace falta un beso Que le da una cosa Y le hace falta un beso Que le da una cosa Muchísimas gracias No voy a levantar lo que tiraron No No, no, no me voy Gracias, igual Todos con la mano bien arriba Bien arriba Vamos a cantar todos juntos Este tema bien fuerte Lo saben todos La mano bien arriba Allá al fondo también Por allá atrás La gente los que hablo Un saludo muy grande Canta Pilo Con todos ustedes Las manos bien arriba Quiero ver Este temita Más máquina Ya ni duermos Ya ni duermos Ya ni duermos Sabes que en la vela Dónde estás Viene ahí Ven ganore a la vida Si volverás No se escucha Y sufro Como no te imaginas Amor Te goza y te vienes A todos los pies y las piezas No voy a aguantar Tento dolor Y te vas No se escucha A ver Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Solo quise saber Para el amigo Pichu El Pupi No se escucha A ver Para la favela Tu corazón Y te vas ¡Vamos! Sin decirme nada Sin saber un porqué Con las manos bien arriba Y de la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Ya de noche supo, no me será el sueño Dime cómo hago, no me será el sueño Por tener un beso, si te amara, me hablo diciendo La atención, la atención Y de cuando, por favor contesta Que mi corazón necesita respuesta Y si mi cuerpo falla No se escucha De que te vayas Tienes la razón, yo no llego si te vas Sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Tu corazón Una vez más Y te vas ¡Vamos! ¡Vamos! Solo ustedes Venimos a ver Todos los románticos esta noche La manitos bien arriba Para mi amigo Susu de este tema Dice Me volví a enamorar Con las manos bien arriba Haciendo palmas Me la paso pensando en todo Todo el tiempo Ya no quiero pensar mal Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Tengo miedo a la realidad ¿Cómo dice a ver? No alejas en mi vida Esta es una fantasía Debo empezar a olvidar ¿Cómo ves? Eres una dulce niña Que es vida ¿Cómo? ¿Y cómo haré? No se escucha festival Para mi amigo allá del barrio Dice así Y tomaré Para arrancarte Público Para alejarte de mi vida Y enfrentarte en mi vida Dos mil sueños Mi amor Palmas arriba Palmas en alto Palmas en alto ¡Qué pasión está sonando! Al corazón Con las palmas arriba Palmas en alto ¡Alto festival! Gracias, sí Gracias Me gustó este descontrol, gente Para Julio Para Clarita Para Joaquín también Que estaba por allá Ahí va a abrir Ahora sí Seguimos Vamos Dale ¡Alto! Los que gritan esta noche ¿Dónde están? Con las manos bien arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Te grite ¡Hey! No te vayas Siempre que tú estabas Bala Ahí estaba Yo Estando calma Abrazándote a tu lado Palmas Palmas arriba Palmas en alto Palmas en alto ¡Qué pasión está sonando! Vamos Estas son visitas Son de lágrimas de amor No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Te grite No te vayas No te vayas Siempre que tú estabas Palmas en la espalda Y esa bello Sienta no calma Abrazándote a tu lado Palmas arriba Palmas en alto Palmas en alto ¡Qué pasión está sonando! Para los pibes Para las pibas Dale, dale, dale Seguimos con las manos Bien arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Cantamos todos juntos A ver Con las manos arriba Y arriba Y arriba Y esto dice Todo comenzó bailando ¿A dónde? ¿A dónde? Como sonreías Para Cristian El resto de mis días Palmas arriba Palmas en alto Esta noche De la pasión De contrabando Seguimos con las manos Mirando y desafiando Un poco a poco Yo tenía el antojo De invitarme a bailar Parecía nerviosa El estímito rosa Para mí una diosa De brisa Contagiosa Linda, dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Y una vez más Si estamos aquí Todo comenzó bailando Aquella noche loca De los mil tequilas Sabe cómo sonreías En el resto de mis días Todo comenzó bailando Aquella noche loca De los mil tequilas Sabe cómo sonreías En el resto de mis días Y seguimos Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Y eso Es lo que estabas esperando ¡Pasión de contrabando! Pasión de contrabando Síguimos ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Las manitas vienen arriba Kieran Dale Te pones loquita de noche ¿Cómo? Te gusta hacer Con mis brazitos arriba, te pones boquita mamita Palmas en alto, palmas en alto, palmas en alto ¡Qué pasión está sonando! ¡Y en vivo! ¡Anaquí! Estoy ansioso por estar todos tú y yo Y mientras te invito una copa y si hicimos te hablamos En verdad nos sentamos Y tú me acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Artecito sensual, sabes que esto va a terminar mal Voy yo fuera de tu pie Hoy tu cuerpo se gustó Haciendo que estás muy linda ¿Cómo sueles estar? Te pones loquita de noche Me gusta salir con la amiga Un plisito así, todo de arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Me gusta salir con la amiga Un plisito así, todo de arriba Y tú te pones loquita mamita Y seguimos con las manos bien arriba Haciendo palmas en alto, palmas en alto Te pones loquita de noche A ver si te pones loquita de noche A ver si te escucha Y tú te pones loquita mamita Muchísimas gracias Tan de julio Seguimos Seguimos con las manos bien arriba Haciendo palmas, haciendo palmas Para el colo Para Sabri Puni Para Pasi de Corpiño Síguimos con la canción ¡Papasar! ¡Dale! ¡Dale Pipi! Ya me dijeron Que, que, que Habrá nomás Porque según No se escucha nada Ahora resulta No temo puta Yo camino para atrás Como un cangrejo Yo te conozco Y sé que no vales un peso Y no hay personas como tú Ya no me dejo Con las manos bien arriba quiero ver No te creas tan importante Que si me voy Ya me cerraron Las heridas son así Y ni borracho Volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante No te creas tan importante No te extraño Pues sin ti estoy mejor No me siento Que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te no encargo por favor Que granita Que granita Que granita ¿Te está pasando bien gente? Pusen, escuchen A ver Toma ese movimiento A ver Como dice La rocha Yo me besaste y no podías parar Y me bailar Y me bailarás al amanecer Y me bailarás al amanecer Cuando descuértes yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé No te acuerdas de esa noche No te acuerdas de esa noche Porque ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Es que sí que los trago Hicieron el trago en su cabeza Ella con cualquiera no se deja Quiero que sepa que me interesa Que no hay día que no pare de pensar Es que sí que los trago Hicieron el trago en su cabeza Ella con cualquiera no se deja Quiero que sepa que me interesa Que no hay día que no pare de pensar Te dije mami Tómate un trago Y cuando te desborracha A mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que ya los olvidaron Te dije mami Tómate un trago Y cuando te desborracha A mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que ya los olvidaron Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Me divenido en la cara y no mientas Te llevo de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Me divenido en la cara y no mientas Te llevo de jugar Y con las manos bien arriba Haciendo palmas arriba Palmas en alto Y este esclavo del pingüí Para mi amiga de Alejandra Hablando del pingüí Nos vamos Nos vamos ¿A dónde te vas ahí? No se escucha nada ¿Ves? Nos vamos Son una banda ahí Ahora sí Dale Piro Bueno Ella no está enamorada de mí Oh no Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar No la escuches Yo le doy besos Pero no está enamorada de mí ¿Me escuchás, Lucía? Con las palmas arriba En enamorada de mí Palmas, palmas, palmas Oh no Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella siempre me llama a las tres de la mañana Dice que soy su pana El que le quita las ganas ¡Vamos! Yo nunca la dejo a media percién de trama Dice que soy su pana El que le quita las ganas ¡Vamos! ¡Vamos! Ella no está enamorada de mí ¡Yay! Oh no Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Palmas arriba Palmas en alto Palmas en alto ¡Qué pasión está sonando! Para los canes, loco Y el peor Y el peor Y eso es El peor y el grande Seguimos con las manos bien arriba A ver Palmas en alto Palmas en alto Palmas en alto ¡Qué pasión está sonando! ¡Dónde está la gente que espera! Para Culti Para Tibi Para mi amigo ahí, Kenia Amigo Tibi Mirá, cultero A ver, cortá Cortá, cortá Para el DJ ahí Un saludo para toda la gente de la organización Por haber armado esto tan lindo Gracias por tenernos en cuenta como siempre A todos los chicos me verán a volver Siempre poniendo todas las pilas A full Unos genios Mirá Para el sonido Gianastasio Un privilegio tocar con Gianastasio siempre Para el amigo CX Pilu El flaco Costanzo Que está siempre No sé dónde sale Pero siempre está parado TPS también Te dijeron que está Bruno ahí ¿Qué haces ahí? Te he cantado dos temitas Dale Quiero ver las manos bien arriba haciendo palmas Todo con las manos bien arriba haciendo palmas Y las palmas Y canta Gasti para todos ustedes Y dice así Esa es una chica real Hermoso y fatal Que no se enamora Esa es una chica que ríe Que cuando camina Todos se enamoran Esa es una chica real Hermoso y fatal Que no se enamora Esa es una chica que ríe Que cuando camina Todo se enamora Y dice Ella es una chica que ríe Cuando hago el regreso Ella es un bombón Bonu 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 Ella es un bombón Bonu 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 Cumbia, palmas arriba, palmas en alto, y despacio de contrabajo, brazos picados, cumbia, y el teclado del pini, dice, el campeonato, el campeonato, que no se enamora, esa es una chica que ríe, que cuando camina, todo se enamora, esa es una chica real, esmosa y fatal, que no se enamora, esa es una chica que ríe, que cuando camina, la mujer en Paraguay se dice, esa es un pompón, un pompón, un pompón, un pompón, un pompón, un pompón, un pompón. Esa es un pompón, 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 un pompón. Cumbia, para los pies de abajo, con las pies, palmas arriba, palmas en alto, para los vital, cumbia, cumbia, palmas arriba, palmas en alto, Seguimos con esto que dice así, a ver, con el amigo Marco Godoy, que anda por ahí. Me retencé. ¿Cómo dice Gasteel? Bebé, yo sé que no la conozco bien, pero te juro pasaremos tan bien, solo al mirarte a mí me enloquece, quiero tenerte en mi cama mujer. Yo no te conozco, pero te aseguro que, te trataré como mereces, y si algún día no quieres verme tal vez, voy a cantar y decir que tú estás linda y no te dejo de mirar. Le daño, me tope, lo estoy cantando. Yo no la dejo de mirar, le daño, me tope, lo estoy cantando. Yo no la dejo de mirar, le daño, me tope, lo estoy cantando. Quisiera que tú y yo nos conozcamos, te aseguro que esta noche pasaremos viola, y los paletas algo nos tomamos. Los dos nos cruzamos y los cuerpos encontramos, de poquito a poco me acerco a tu boca, y a mí me gusta cuando estás bien loca. De la manera que tus besos me tocan, voy a cantar y decir que tú estás linda y no te dejo de mirar. Le daño, me tope, lo estoy cantando. Yo no la dejo de mirar, le daño, me tope, lo estoy cantando. Que tú estás linda y no te dejo de mirar, le daño, me tope, lo estoy cantando. Yo no la dejo de mirar, le daño, me tope, lo estoy cantando. Palmas arriba, palmas en alto, palmas en alto que más yo me contramando No me falta todavía, falta un montón ¿Cómo dice? ¿Cómo? No se va a cañar, pase, pase, niña, sabe y no te dice que te escribe la pedacita ¿Qué ya quiere? Que la arranque pa'l oscuro, tú allá se dejó con interrega Vio, tu guaya la mejor, contigo ella tiene un dinosaurio ¿Qué cosa? Que la arranque pa'l oscuro, tú allá se dejó con interrega Vio, tu guaya la mejor, contigo ella tiene un dinosaurio Quizás te viste que yo soy el amigo que nunca nos dio un beso Es que nunca pasó una noche a te engañar Más que papá de niña sabe y no te dice que te crees Con los manitos bien arriba Palmas arriba, palmas en alto Para Paula, ¿eh? Cumbia, cumbia, cumbia Palmas arriba y seguimos con más cumbia Esta noche Quiero ver las manos bien arriba Agitando de un lado a otro ¡Vamos! ¡Cumbia, cumbia! Para los amigos de Alex Coda también, unos genios son locos Bajo Hasta el sol Cortamos, a ver, Pilo Seguimos Dale Los románticos Con las manos bien arriba Románticos esta noche, a ver Todo con las manos bien arriba La chica del fútbol Y con las manos bien arriba Y con las manos arriba Palmas en alto Y esto es Pasión de contrabano Dice Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De una cerveza voy a pedir Y otra cerveza para brindar Y no queda de ver Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Todo junto Dice Una cerveza voy a pedir No se escucha No se escucha No se tiene más que hacer Para la favela Y yo me dedijo al alcohol Se nota que no me quedé Se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que hacer Y yo me dedijo al alcohol Amor, amor Unas palmas arriba, ¿dónde están? Palmas, palmas, palmas Una cerveza voy a tolar Una cerveza que reclamarás y olvidármela Y aquella trampa De aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar y no quedarme ¿Cómo dice? ¿Cómo? Sin esperanzas No se escuchan nada los tíos Sin esperanzas, tal vez ¿Cómo dice? Porque vos se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Seguimos con las manos bien arriba Haciendo palmaño de la noche Que le cae la gente El bufé, loco El chico lo dueño de la noche El genio también Grandes A ver si esta noche quedaron A esta hora Quedaron las guachas fiolas Sobre las guachas fiolas del colombiano Bien arriba En su estación de contrabajo Soy una guachas fiola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida ¿Cómo dice? Esa es nuestra estrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la arrancó Y ya siempre me pide más ¿Cómo dice? ¿Cómo? Toda la noche me mensajea Se hace la viola y me hizo la vela Porque tiene que ser caliente Y el arranque para los pies Le gustan los vivitos sujetones Y le cabe hacerlo de muchas posiciones Y se muere porque quiere Y el arranque para los pies No vaya a pie volar Que se pone bien loca La guachas fiola Y no se sentimos nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la arrancó Y ya siempre me pide más ¡Cumbia! Y el teclado de Timbui Que hace mañana en las noches Piñón Y seguimos con las manos bien arriba Haciendo palma, cenando Palma, cenando Palma, cenando Salir Nos amanecemos hoy Adentro a la gente que se amanece Descontrado acá en la Oclaya Quiero ver las manos bien arriba Quiero ver las manos bien arriba Hasta que salga el sol, dale Bomba, bomba, bomba Con las manos arriba quiero ver Todo lo que se amanece hoy Acá en San Javier Hoy no vamos a amanecer ¿A dónde? Vamos pa' mi rancho Que siga la coda Para la carpa Pero ella ya cerró Y el chino abra ahora Vamos a pegar un oficinio Y en locura vamos a tener Traete de mi escabio Yo traigo a la rocha Que si están en gaviadas Se desfocan todas Que quizás vamos a tener Pa' que voló Parla de la venena Habrá un par de pino Que se le está que pegar ¡Vamos! Toda la rocha Bailando el porquillo Luz en suero amanecido A ver Soy la hija Bailando el porquillo Luz en suero amanecido Luz en suero amanecido Luz en suero amanecido Las pibas en la pinta Desfocadas Encontra uno suena esta mañana Cuando está el ojo Subenino Para la cara De hecho Saque voló Parla de la venena Habrá un par de pino Que el sol está que pegar Y las rochas están acá En quien no se espalva En quien no se espalva En quien no se espalva Tiene sueños andando Las rochas bailando Dale, dale Palmas arriba Palmas en alto Los pibes y las pibas Como dice Como Oyo Guaya Y seguimos con las manos Bien arriba Haciendo palmas Para la chica El fuego femenino Todo con las manos Bien arriba Bien arriba Bien arriba Y esto lo dice A ver Para la zurra Más zurra Dice Para el chico Y se comenta Que sos experta Te va pa' lo juro Pa' lo nadie se da cuenta Vamos Ella se vola la tanga Y a los pibes calienta Y se comenta Que sos experta Te va pa' lo juro Pa' lo nadie se da cuenta Vamos Ella se vola la tanga Y a los pibes calienta El teclado de pibes Para los buenos de la noche Como dice Te puti Para bailar los bien locatí No te hagas la tanga Si yo sé que te gusta Subiste a la barra Y meñarme la taca Tómame el shampoo Porque vos sos re guachina Vengo te puti Para bailar los bien locatí No te hagas la tanga Si yo sé que te gusta Subiste a la barra Y meñarme la taca Tómame el shampoo Porque vos sos re guachina Y meñarme la taca Y baila con el bajo Porque está destocada En el baile se comenta Que sos experta Te va pa' lo juro Cuando nadie se da cuenta Ella se vola la tanga Y a los pibes calienta En el baile se comenta Que sos experta Te va pa' lo juro Cuando nadie se da cuenta Ella se vola la tanga Y a los pibes calienta Palmas arriba Palmas en alto Este paso lo encontramos Cuando sigue Olmaz cumbia El teclado de pingüí Palmas 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 Nos vamos Quiero ver las manos bien arriba Los hinchas de pasión Todos los cumbieros Levantando bien las manos Cantamos juntos Che Dale Levanta Levanta Las goma Palmas arriba Levanta 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 Y los hinchas de pasión A ver todas las chicas Meneando para abajo Dale 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 Camila Dale Camila Camila க THEUE Tex Quiero que lo bailes Quiero que lo agites Quiero que te plantes y pintan los guantes Mira esos ochentitos Se me hacen thociola ¡Que se parecen de mano porque 놀�an ahora! Quiero que te vayas, quiero que te vayas, quiero que te plantes y quitan los guantes Miras yo chiquito, te vayas en un viola ¿Dónde están? Todos los juguieros que van a quitar Vamos con la mano arriba, ¿dónde están? Todos los juguieros que van a quitar Vamos con la mano arriba, va, va, va Todos los juguieros que van a quitar Vamos con la mano arriba, ¿dónde están? Todos los juguieros que van a quitar Vamos con las manos Y el último meneo es Para abajo Dale, 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 dale Uopa, uopa Para estar Seguimos con las manos bien arriba Seguimos con más que ya Para ahí Seguimos con las manos bien arriba Para todos los clubes de Crespo que están ahí A ver, cortamos ¿Nos vamos? ¡Ah! ¡Ay, no! Dos temas más ponele ¿Nos vamos? Tres temas más Feliz cumpleaños, Emi Para Julio R Emi ¿Qué es tango? Emi Para Caro Vamos conociendo a uno Dale Bueno Con las manos bien arriba ¿Cómo? ¿Cómo? Y así Marisa 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 Y así por el cuello la besa Como la gusta Se trajo su media maná Sube mi hermana Juana Loca en la cabeza Con la bella Pumai Que está cuando quemo Marihuana La cita calladita y comenzó los tiempos Tengo la locura, cinturita en acción El ritmo dice, te suba la presión, pa' bajar la tensión Pimí con vos, 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 vos Tengo la cura que tu cuerpo necesita Yo tengo el pin y tu boca solicita Me tiene el ojo loco, pa' la tengo loquita Palmas arriba, palmas arriba Palma tenando que pasión está sonando Dice, el teclado del tringüí Para Antonín Para Río, para Nino y para Chequí ¡Vamos! Venimos con las manos bien arriba, haciendo palmas Para Hernán Seguimos con las manos bien arriba Hasta que salga el sol ¿Cómo dice? La mano bien arriba, los románticos Para el romántico ahí abajo Bien arriba Canta fuerte ¿Cómo cantan todo esto que dice? Dime si es verdad ¿Qué? Tú no sabes lo que estoy sufriendo Eso es lo que decir ¿Qué es verdad eso? Cuéntame No se escucha Tu despedida para mí fue luna ¿Qué? Era que te llevo a la luna Y yo no supo hacerlo así ¡Las manos bien arriba! Estaba buscando Eso me está matando ¡Las manos bien arriba! Estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando ¿Cómo estás eso? ¿Qué dice? Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Para favorito Esto no me gusta Para nada, para nada Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Palmas en alto Palmas en alto Palmas en alto ¡Qué pasión está sonando! ¡Sentivo! ¡Para los pistas! ¡Los que, los que, los que, los que! Estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando ¡No, no, no! ¡Una vez más! ¡Huena! ¡Los que, los que, los que, los que, los que! Estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Muchísimas gracias ¿Cómo se escuchó ahí, eh? Bueno, para todos los chicos, el grupo de WhatsApp. Para el chico de Corpiño. Dale, seguimos. Obvio. Último tema. ¿El último? Porque ya es la hora. Saludos al amigo Pancho también. Y a Camila que andan por ahí. Estaban, estaban recién la conocida. Para Panchini. A los dueños de la noche, loco. A los dueños de la noche que todos nos hicieron el aguante de todo el show. Los genios. Y obviamente todos ustedes. Último tema. Y nos vamos. Muchas gracias de todo corazón, como siempre decimos, por estar acá, por quedarse, por apoyarnos siempre, por escucharnos y por hacernos el aguante cada vez que tocamos. Gracias. Bueno. Y saltando, que se cubre a todo. Con las manos bien abiertas y nos vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Y esto es lo que estaba terminando. Y esto es lo que estaba terminando. A ver lo que agitan en salida. Nos conocimos sin saber no querer amar. ¿Cómo? Con fantasías comenzamos a soñar. Sí, sí. Mil emociones llegamos a compartir. Y con el tiempo aprendimos a sentir. Pero, pero, pero. Pero el destino nos privó de nuestro amor. Sin dar motivos. Sin dar motivos y explicarnos el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Salud. 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 Impresionante la banda, loco. Felicitaciones. Gracias. Qué lindo. Es que San Javier tenga una banda de este nivel. Felicitaciones. ¡Hacemos una más, maestro! ¡Hacemos una más, por favor! Gracias, macho. Gracias. Muchísimas gracias. La mejor con los chicos. Con los DJs, con los dueños de la noche. Un aplauso para ellos, muchachos. Grande, loco, grande. Estamos acá, hombre. ¿Seguimos una más entonces? Vale. Y dejamos que... Pero con las manos bien arriba todos. Todos, 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 todos. Y cantamos todos juntos. Bien fuerte. Dice así, a ver. ¡Ey, amigo! Me acuerdo. A ver, todos allá arriba. Los que tienen un ángel en el cielo. Palmas arriba. Le cantamos desde acá. Allá. Y en todos lados. Y dice así. Me visita de noche en mis sueños. Y en esa línea abraza. Me despierto. ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Para la banda de la catorce, loco. Pero sigue conmigo eternamente. Y hasta arriba dice. A veces necesito sus palabras. Palmas en alto. Palmas en alto. Pero no puedo hablar con los ejércitos. Pero no puedo hablar con los ejércitos. Se me deshace toda la esperanza. Dice. Y no logro entender tanta vista. Tiene escuchada todo el mundo gritando, dice. ¿Cómo? Sabes que te extraño. ¿Y cómo? ¿Y cómo? A veces me parece oír tu risa. ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Y te entiendo en el cielo. ¿Qué cosa? Uno es feliz y no existe la tristeza. ¿Cómo? Y en su voz y miro las estrellas. ¿No se escucha nada? Y en su voz y miro las estrellas. Y en su voz y miro las estrellas. ¡Sentando, sentando, sentando! ¡Vamos! Hoy se sabe que de niño yo decía que algún día de cosas me casaría con vos. Tú eres desde niño yo. Ilumina mi camino y me llenas de pasión. Pero me duele no tenerte a mi lado. Tú y yo somos los adolescentes que se aman. Tú y yo curamos a mano para siempre. ¿En qué corte? Dice así. Tú y yo somos contados los adolescentes que se aman. ¡Esa! Tú y yo curamos a mano para siempre. Tú y yo somos contados los adolescentes que se aman. Chau, muchísimas gracias gente El aplauso para los chicos Impresionante el show Pasión de contrabando, tocando en vivo Impresionante el aplauso para todos ellos Fue una producción de Gigacom